Gracias por continuar con nosotros en su caso en casa estamos hablando de las acciones legales en cuanto a la responsabilidad médica y sobre este tema muy importante que tengan presente lo siguiente. Sobre la responsabilidad médica de una negligencia médica pueden surgir distintos procesos primero el de responsabilidad civil para cobrar los posibles perjuicios causados dos un proceso disciplinario contra el médico que se adelanta ante el tribunal de ética médica. Tres un posible proceso penal por lesiones personales culposas u homicidio culposo yo no sé si ahí aplicaría parte de la respuesta de Janet ahorita el doctor Esteban pues da una respuesta más amplia en la responsabilidad médica es al afectado a quien en principio le corresponde demostrar la culpa o negligencia del médico no obstante al médico le corresponde aportar y ayudar a establecer cómo sucedieron los hechos. No obstante lo antes manifestado hay situaciones tan evidentes y procedimientos médicos tan mal realizados que al afectado no le corresponde probar la culpa al médico sino que el hecho mismo constituye por sí la negligencia no siempre que una cirugía estética no salga bien o no se obtengan los resultados esperados es por responsabilidad del médico cirujano se debe analizar cada caso en particular. Es importante tanto para el paciente como para el médico contar con el consentimiento informado debidamente diligenciado así el paciente conoce los riesgos asociados de su intervención y decide si los acepta o no y de igual forma el médico salva su responsabilidad al haber advertido al paciente sobre dichos riesgos el consentimiento informado lo puede otorgar el paciente o si éste no lo puede brindar por no encontrarse en capacidad física o psíquica para brindarlo lo podrá otorgar un familiar o en ciertos casos si de ello depende su vida será potestad del médico. Ahora sí vamos con la respuesta de nuestra televidente Yanet, doctor Esteban. Bueno para Yanet es muy importante uno saber el antecedente de cuál era el estado médico de la paciente en principio yo diría que el hospital de Caucasia fue prudente fue prudente en qué sentido en que como no es un hospital de primera categoría y vio la gravedad del paciente que dijo usted necesita un hospital que tenga mejores servicios de los que yo tengo eso es en parte prudencia ¿cierto? habría que determinar si tenía o no tenía los recursos médicos para atender a ese paciente y ahí podría ese asunto de ética también cuando tú lo tú le das ahorita una de los presupuestos que decíamos es al paciente al que en principio le corresponde probar la culpa del médico eso es muy importante en este caso y en todas las asesorías que hemos dado quiere decir que cuando el hecho no es tan evidente es a nosotros los pacientes los que tenemos que demostrar cómo se equivocó y por qué se equivocó el médico y en principio debe ser así tú te imaginas que cada que un paciente fallezca no se mejore o no evolucione su enfermedad no se alivie consideremos que es por culpa del médico se acaba la profesión de la medicina nadie quisiera ser médico si cada que un paciente no se te alivia usted responde si cada que un paciente fallece usted responde es completamente imposible y en este caso que podría ser entonces qué pasa ella tendrá que analizar si es muy irregular lo que le pasó ya en montería si ya estaba en montería ya es irregular es irregular lo que pasó que la manda en ella por la sangre la demora con la sangre habría que mirar muy bien el estado del paciente si había algo que hacer por el paciente si había forma de mejorar al paciente y fue tardanza en la atención médica en el hospital seguramente habrá una responsabilidad por parte del hospital para mí en principio del de montería habría que revisar cada caso en particular pero creería tal como nos lo cuenta ya que el de caucasia lo que hizo fue ser prudente de un paciente y relativamente grave el que pronto no tendría los servicios médicos para atenderlo ahí y el tema de la ambulancia así delicadísimo no delicado porque además según nos relata ella paró en una estación de gasolina también o sea que hay vamos a saludar a doris que también nos acompaña a esta hora en su caso en casa la escuchamos bienvenida muy buenas noches doris adelante buenas noches doctor buenas noches son dos casitos en particular que le están ocurriendo con mi tío pensionado de la nueva eps a él le prestan los servicios de salud de la nueva eps hace cuatro años mi tío se queja de un dolor en la garganta de un ardor en la garganta y también está presentando pérdida de la memoria rápidamente él está quedando con su memoria en blanco se ha consultado varias veces hace cuatro años la doctora dijo que no que eso se pusiera a ejercitar la mente que hacer sopitas de letras que no sé qué y el problema sigue empeorando le vamos a pedir que sea muy breve doña doris porque ya nos queda poco tiempo bueno y sigue empeorando igual con la garganta le hicieron batiloscopia levantan jarabes lo han mandado con el médico de medicina familiar igual continúa esta semana volví a consultar por los mismos problemas le dije a la doctora vea doctora que vamos a hacer lo remite con el neurocirujano y no dan respuesta doña doris pues hay demás dos exámenes de sangre de orina que no creo que nada tengan que ver con eso muy bien pues muchas gracias a usted doña doris por participar doctor esteban tenemos como dos minutos si bueno no en principio yo creería que a él le están dando las atenciones porque creo que no han atendido mucho creo que antes le han prestado buenos servicios si ella considera que le han faltado algunos servicios le ha faltado a ver unos especialistas y lo necesita de manera urgente yo no soy el más amigo de la tutela de la tutela yo no soy el más amigo pero en temas de salud me parece que es necesario si ella considera que de pronto ya hay un riesgo inherente en el paciente y considera que lo debe ver un especialista de manera un poco más rápida debe poner una tutela para que el especialista es el autor ya mediante una tutela un juez muy bien vamos a saludar rápidamente andrea y muy breve porque ya nos queda un minutico andrea bienvenida qué pena sí buena noche la escuchamos sí para hacerles una preguntita sí señora mira lo que pasa es que mi mamá el 6 de octubre la operaron en la clínica del Prado resulta que ella se la metieron a cirugía a las 7 de la mañana y le colocaron una droga que no era cierto entonces resulta que le pusieron una anestesia general pero a ella le iban a colocar anestesia local y ella se puso muy mal dentro del quirófano y la tuvieron que sacar y esperar que ella se mejorara y a las 9 y media la volvieron a meter al quirófano mi pregunta es que no aparecía en la historia clínica ella nos dijo a las 10 y media de la noche cuando le dieron de alta yo quisiera saber ahí qué puedo hacer eso fue el 6 de octubre y hemos buscado como hablamos con los médicos cierto allá en la clínica y la respuesta que nos dieron fue que sí que se habían equivocado pero yo hoy cómo puedo hacer algo o sea mira que ni en la historia clínica parecía eso o sea qué puedo hacer a dónde puedo ir porque me parece demasiado delicado hay una pregunta del doctor Esteban te hago una pregunta tu mamá quedó con alguna secuela para poderte una respuesta amplia no, o sea en el momento que nosotros sepamos no pero es hipertencia entonces nuestro guía era ese claro gracias Andrea muy bien gracias por participar hoy en el programa respuesta breve también doctor Esteban nos queda poco tiempo proceso de responsabilidad civil médico no puede haber porque no hubo secuelas y uno de los requisitos de la responsabilidad civil es que haya daño si ellos consideran que es muy grave, que lo es, que no aparezca pueden poner la denuncia ante el tribunal de ética médica que es una investigación que no busca un término económico sino de pronto sancionar o buscar si el médico no obró de acuerdo a su lex artis que es la medicina y entonces podrían buscar una sanción por ese lado más administrativa que económica porque si no hay daño si no habría posibilidad de una demanda de responsabilidad civil médica no tendríamos los argumentos doctor Esteban Aguirre gracias por estar hoy en su casa o en casa por acompañarnos a ustedes también los espero el lunes para que hablemos del proceso de divorcio que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes nos acompañan en las mañanas chao 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 chao